El presidente de la República, Jimmy Morales, destacó hoy ante empresarios de Estados Unidos que la relación entre los dos países está mejor que nunca, después de la reunión que mantuvo la semana pasada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su participación en un foro de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Amcha, para analizar los retos y las oportunidades del país. Morales comentó que no es casualidad que Guatemala sea el socio más importante de los Estados Unidos en toda la región en la lucha contra el narcotráfico, asimismo el más involucrado en la aplicación de la Alianza para la Prosperidad, y menos que seamos un socio clave para fortalecer la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, acotó el presidente, y agregó el éxito no es producto de casualidad ni factor suerte, se da al aprovechar oportunidades y ser coherentes. Gracias a la unión aduanera con Honduras, se mejoraron los indicadores en la carga marítima de la región, movilización de pasajeros por vía aérea, mejor oferta turística y mejor infraestructura a nivel de puertos marítimos y aeropuertos internacionales. Asimismo, pidió a los participantes de este foro discutir sobre el rol que juega el Estado, el sector público, los empresarios y los aliados en el mundo en la prosperidad de la población y aseguró que los retos pueden ser oportunidades si se logra su transformación con unidad, una visión global y aliados comprometidos con sus intereses. Nos tenemos que unir para que podamos generar empleo, para que podamos luchar contra la disminución de la pobreza, para que podamos mejorar las condiciones de nuestros niños y ya no abandonen en el quinto año primaria y también tengan una mejor alimentación y puedan tener mejores condiciones para el crecimiento y el sano aprendizaje. Y en total, o en resumen, lo que nosotros queremos es poderles decir, desde el gobierno siempre tendrán un aliado, tendrán un socio, tendrán alguien que quiera hacer que todas las cosas funcionen de la mejor manera. Apoyamos el crecimiento económico del país. Recientemente financiamos un proyecto que promete expandir las empresas formales, crear 50.000 empleos y apoyar la competitividad económica del país. Esperamos desarrollar este plan y otras actividades en estrecha cooperación con el sector privado. Si una Guatemala unida mantiene su lucha contra la corrupción y la impunidad, logrará que el país se acerque a un ambiente idóneo para aumentar aún más la inversión. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Guatemala, donde solo en el 2006 las compañías estadounidenses invirtieron 14.600 millones de dólares en el país centroamericano. Para Deseate, me informó Noe Pérez.